¿Qué es la película que parodia los grandes éxitos del cine español? Que el público al que han dirigido estas películas hubiera visto, hubiera conocido. Y bien, lo hemos conseguido. Y bueno, pues este es el resultado. Yo hago varios personajes que... O sea, digamos que yo soy el Javier Bardem de esta película. Tú ya te habías dado cuenta. Pues sí, soy el Javier Bardem de esta película y yo interpreto varios papeles que él ya había hecho en otras películas. Creo que me cogieron no solo por mi parecido físico, sino porque tenemos prácticamente la misma manera de trabajar los personajes. Aparte, ¿quieres decir? Aparte del físico. Pues... Somos muy parecidos a la hora de abordar una película. Y de elegir proyectos. En caché me parece que yo cobro un poquito más. Pero por lo demás. Yo creo que el... La mayor dificultad que me he encontrado en el rodaje es la envidia de mis propios compañeros. Porque... O sea, yo sabía que contar con una estrella como yo... Hay gente que no lo lleva bien, ¿sabes? Yo tengo mis propios caprichos. Pero es normal, ¿sabes? No quiero dar nombres, pero... Alexandra me ha puesto la zancadilla varias veces. Alexandra... Que es... Es la que hace de... De Ramira. Alexandra me ha puesto la zancadilla varias veces. Y... Silvia se queda... Silvia intentó mover sus hilos para que a mí me recortaran texto. Pero... Se dieron cuenta enseguida de que sin mí la película ha perdido bastante. O sea, que no... O sea, a mí me da pena en el fondo, ¿no? Porque... Son gente que está empezando. O sea, yo ya tengo unas tablas, ¿no? Y no... Evidentemente no... No me achanto con esto, pero... No sé. Yo espero que vaya y que pague por ir a verla. Que no se cuelen. Que muchos... Lo que hacen en... En... En los típicos multicines. Que van a pagar una película, luego se salen y se meten a ver otra. Bueno, pues... Si vais a pagar una, que sea esta. ¿Vale? Y que se metan a ver gratis la otra. Que eso lo... Lo hacen mucho. No me parece bien. Bueno, pues las diferencias principales entre tele y cine es que, por ejemplo, en tele, cuando estás grabando y te ríes, no echas a perder un celuloide muy caro. Y... Y en cine sí. Eso hace que, por ejemplo, cuando nosotros grabamos Muchacha Danui, tengamos varias tomas falsas que luego podemos poner en la famosa sección Gaticos y Monetes, en la que se ve como nos equivocamos con toda la tranquilidad y tal. Y aquí, sin embargo, cada vez que metes la pata te encuentras con que... A ti te hace gracia. Vaya, mira, qué gracioso es esto y tal. Y luego hay una panda de gente a tu alrededor mirándote con cara de muy pocos amigos. Y de quererte hacer cosas perturbadoras y malsanas, ¿no? Bueno, yo qué sé. O sea, yo he tenido que llegar a decir, ¿cuánto vale este rollo de cine? Venga, lo pago yo. ¿Sabes? Que por esto que no quede. Lo pago yo, va. ¿Cuánto es? Eso es, básicamente. Y que en iluminar se tarda un poco menos. ¿Sabes? El típico rollo de, hay que iluminar. No, pero no te vayas. Quédate así. ¿Cómo vas a estar? Y entonces traen un foco, traen otro. Se han ido a comer, no te dicen nada, estás allí parado. No, ya está bien. No, si no hacía falta que estuvieras. Ah, gracias, tal. Eso me lo he encontrado así. Pero es que yo creo que el foquista me tiene... Sí. Le he pillado ya así con un par de miradas. No he comentado nada porque no me gusta tirar de mis influencias, pero... Pero mira, lo voy a hacer. Ese no vuelve a trabajar aquí. Que se ha creído. No. No he conflicto. No he comentado nada. No he... No.